Música Tenemos una mala costumbre de quererme en Dios Que no muestra lo que sentís a los que están cerca Tenemos la mala costumbre de echarle falta a lo que amamos Solo cuando lo perdemos es cuando lloramos Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo Buscando tantas mentes falsas, tantos falsos sueños Tenemos una mala costumbre de quererme en verdad no importa Y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobran Hoy te daría los besos que yo por otro besito de ti Hoy te daría palabras de amor y las bendiciones que perdí Cuantos sentimos cuando nos decimos y a golpes fías conmigo Escúchame de ti que entrarte antes que el tiempo me aparte de ti Te daría los besos que yo por otro besito de ti Hoy te daría palabras de amor y las ganas que perdí Cuantos sentimos cuando nos decimos y a golpes fías conmigo Escúchame de ti que entrarte antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Para no destruir el tiempo y no asumir las culpas Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo que en verdad no importa Y solo entonces te das cuenta de cuantas cosas hay que sobran Hoy te daría palabras de amor y las bendiciones que perdí Cuantos sentimos cuando nos decimos y a golpes fías conmigo Escúchame de ti que entrarte antes que el tiempo me aparte de ti Te daría los besos que yo por otro besito de ti Hoy te daría palabras de amor y las ganas que perdí Cuantos sentimos cuando nos decimos y a golpes fías conmigo Escúchame de ti que entrarte antes que el tiempo me aparte de ti Tenemos la mala costumbre de buscar excusas Tenemos la mala costumbre